Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales para sexto grado. Les saluda el docente Omaro Izaguirre de El Progreso Departamento de Lloro. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de bioseguridad para proteger de su salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de las áreas protegidas. La expectativa de logro. Identifican las funciones de cada una de las categorías de manejo de las áreas protegidas. Espero que tengan su cuaderno y su bolígrafo para hacer las anotaciones correspondientes. Las áreas protegidas son aquellas donde se puede asegurar la preservación del ambiente natural y sus componentes. Son áreas que regulan la extensión con características sobresalientes, ecosistemas, especies de flora y fauna, recursos naturales, históricos y culturales, y bellezas escénicas, entre otras propuestas. Nuestro país es rico en biodiversidad, en rico en áreas protegidas. El establecimiento y manejo de áreas protegidas es una de las vías más importantes para asegurar que los recursos naturales del país sean conservados de modo que puedan responder a las necesidades materiales y culturales de las generaciones presentes y futuras. En 1993, la Ley General del Ambiente creó bajo el decreto número 104-94 el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, SINAP, con el fin primordial de facilitar la conservación y protección de los recursos naturales de un país. Existen 91 áreas protegidas en Honduras, de las cuales solo 71 de ellas cuentan con la declaratoria oficial, la restante permanecen como una propuesta. ¡Qué bello se ve nuestro mapa, rodeado de estas bellas áreas protegidas! La categoría de sus manejos de las áreas protegidas, según SINAP, reconoce 15 categorías sobre áreas protegidas en Honduras. La ventaja es que se conocen varias áreas en el país y están ya clasificadas, y en desventaja hay muchas áreas en el territorio que solo las municipalidades o comunidad misma reconoce que es lo que deben de hacer para protegerlas. Conociendo estas zonas en el mapa de Honduras, reconocemos varias áreas protegidas en todo el país, como tal Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, Parque Nacional Sierra de Agalta, Reserva Biológica Misoco, Reserva Biológica Montesillos, Área de Usos Múltiples Lago de Yokoa y Reserva Biológica El Chile. En la zona norte de nuestro país, nos encontramos con el Parque Nacional Yanecahuas, Parque Nacional Pico Bonito, Parque Nacional Punta Sal, Parque Nacional Punta Hisoco, Refugio de Vida Silvestre, Cuero y Salado. En la clase anterior, conocimos acerca de cada uno de ellos. En la zona sur de nuestro país, nos encontramos Área de Usos Múltiple, Isla del Tigre, Área de Manejo de Hábitat por Especie, Bahía de Chismullo, Área de Manejo de Hábitat por Especie, Bahía de San Lorenzo y Área de Usos Múltiple, Cerro de Guanacuario. Qué bella nuestra zona sur, calurosa pero muy preciosa. En la zona oriental, nos encontramos con la Reserva Antropológica El Carbón, Parque Nacional Pájaro Patuano, Reserva Biológica Laguna de Caratasca y Reserva Biológica Rus Cruz, Parque Nacional Patuca. En la zona occidental, nos encontramos con el Refugio de Vida Silvestre Pucca, Monumento Natural Congolón, Reserva Biológica El Pital, Reserva Biológica Volcal de Pacayita, Parque Nacional Selaque y Monumento Cultural de las Bellas Ruinas de Copán. En la zona insular, nos encontramos con el Refugio de Vida Silvestre Santa Elena, la Reserva Marina Durte, la Vida Silvestre de Cayo de Utila, la Reserva Marina de Barbareta, el Parque Silvestre Port Royal y el Parque Nacional Marino Cayos Cochinos. También nos encontramos con la Reserva Marina Sandy Bay. La actividad de aprendizaje de este día, investigue qué áreas protegidas se encuentran cerca de nuestra comunidad y la categoría de su manejo. No olvide ser ordenado a la hora de escribir acerca de las áreas protegidas que se encuentran en su comunidad. Hemos hablado de todas las zonas muy importantes de nuestro país. Zona Norte, Zona Sur, Zona Oriente, Zona Occidente y Zona Insular de nuestro país, Honduras. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!